Bienvenidos a lecturas de Yamil Cuellar, sexta entrega de la hija del capitán de Alexander Pushkin. Muchas gracias. El capítulo de hoy se titula La insurrección de Pugashov. ¿Y quién es Pugashov? Bueno, de eso nos vamos a enterar más tarde, porque antes de comenzar hay que hacer un resumen de lo que ha sucedido hasta ahora. Piotr Andrzejic, hijo de terratenientes con una tradición militar, es enviado a cumplir su servicio militar. La suerte lo lleva a un sitio casi en el fin del mundo, en una aldea, donde conoce al amor de su vida, la hija del capitán que comanda el lugar. Una hermosa joven llamada Marí Ivanovna. Dos años antes que llegara Piotr a este sitio, Marí Ivanovna había rechazado la petición de mano de otro oficial, que también vive en el regimiento. Un tal Shbabrin, un tipo despechado, bien despechado, con el que Piotr se bate a duelo. Ya este Shbabrin, recuerden, ya él había matado a otro soldado en un duelo, y por eso lo habían degradado y enviado a aquella aldea. En fin, Piotr sale herido y cuando recupera el sentido después de varios días, adivina a quién se encuentra a su lado. Ay, a la hermosa Masha, a quien le confiesa su amor y ella a su vez acepta con la condición de casarse únicamente si los padres de él les dan la bendición. Desafortunadamente, alguien, no se sabe quién fue, le avisó de lo sucedido al padre de Piotr y éste le acaba de mandar una carta, no solamente rechazando el matrimonio, sino también con la determinación de pedir el traslado del joven a otro regimiento. Terribles noticias, terribles, terribles. Pero la más terrible de todas es la que viene. El capítulo de hoy se titula La insurrección de Pugachev. Y no se preocupen que el mismo autor nos va a explicar quién es Pugachev y también el contexto de lo que está ocurriendo. Una vez más, bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Pueden ver las ilustraciones del libro y conocer los retratos de Pugachev en mi página de Facebook, Lecturas de Yamil Cuellar, o en mi página web www.yamilcuellar.com. Ahí estoy poniendo las ilustraciones y litografías, retratos que aparecen en el libro. El epígrafe del capítulo está tomado de una canción alusiva a la toma de Kazán por el zar Iván el Temible, en 1552. Dice así. Vosotros, jóvenes, escuchad lo que nosotros, viejos, os contaremos. Comenzamos. Antes de iniciar la descripción de los extraños sucesos que fui testigo, debo decir algunas palabras acerca de la situación en que se hallaba la provincia de Oremburgo a fines de 1773. Esta vasta y rica provincia estaba habitada por numerosos pueblos semisalvajes que sólo poco antes habían sido sometidos a la autoridad de los soberanos rusos. Sus frecuentes revueltas, su ignorancia de las leyes y de la vida civilizada, su inconstancia y su crueldad exigían una vigilancia incesante por parte del gobierno a fin de tenerlos sometidos. Se construían fortalezas en los lugares considerados más a propósito, donde habitaban fundamentalmente cosacos, antiguos dueños de las orillas del Yaic. Pero los cosacos del Yaic, que debían mantener la paz y la seguridad de estos parajes, eran de algún tiempo a esta parte súbditos, intranquilos y peligrosos para el gobierno. En 1772 estalló una revuelta en su principal ciudadela. Originaron la revuelta las rigurosas medidas tomadas por el mayor general Trumbenberg para establecer la disciplina entre las tropas. El resultado fue el bárbaro asesinato de Trumbenberg, el establecimiento de un mando de cosacos y, en fin, la represión de la revuelta con metralla y crueles castigos. Ya te enteras cómo fue todo esto. Esto había ocurrido poco antes de mi llegada a la fortaleza de Belogors. Todo estaba ya tranquilo, o al menos así lo parecía. Las autoridades creyeron con demasiada ligereza en el falso arrepentimiento de los astutos insurrectos que guardaban en secreto rencor y esperaban el momento propicio para recomenzar los desórdenes. Vuelvo a mi relato. Una noche, esto fue a comienzos de octubre de 1773, estaba yo en mi casa, oyendo el rugido del viento toñal y mirando por la ventana las nubes que corrían ante la luna, cuando vinieron a llamarme de parte del comandante. Inmediatamente me puse en camino. En la casa del comandante encontré a Shbabrin, a Iván Ignatich, el tuerto, y al Uriacnik, Cosaco. En la habitación no estaba ni Vasilisa Gorovna, ni María Ivanovna. El comandante me saludó con aspecto de preocupación. Cerró la puerta, nos hizo sentar a todos, menos al Uriacnik, que permaneció de pie junto a la puerta, sacó un papel del bolsillo y nos dijo, señores oficiales, hay una importante novedad. Escuchen lo que escribe el general. Se puso las gafas y nos leyó lo siguiente. Al señor comandante de la fortaleza de Belogorch, Capitán Mironov, secreto. Por la presente pongo en su conocimiento que Melian Pugachev, Cosaco del Don y sismático que estaba detenido, se ha escapado de la prisión y cometido la imperdonable vergüenza de adoptar el nombre del difunto emperador Pedro III. Ha reunido una banda de fascinerosos, provocando una revuelta en los poblados del Yaic, tomando y desbastando ya varias fortalezas, cometiendo por doquier saqueos y asesinatos. Por lo tanto, al recibir la presente, deberá usted, señor Capitán, tomar con rapidez las medidas pertinentes para rechazar a dicho bandido e impostor y, si es posible incluso, para su absoluto aniquilamiento en caso de atacar la fortaleza, confiada a su mando. Tomar las medidas pertinentes, repitió el comandante después de quitarse las gafas y doblar el papel. El malvado por lo visto es fuerte y nosotros tenemos un total de 130 hombres, sin contar a los cosacos, que son poco seguros. Y no es un reproche para ti, Maximich. El Uriagnik sonrió. Sin embargo, señores oficiales, ¿qué vamos a hacer? Estén ustedes preparados, designen las guardias y las rondas nocturnas. En caso de ataque, cierren el portón y hagan salir a los soldados. Tú, Maximich, vigila bien a tus cosacos. Revisen el cañón y límpienlo bien. Pero sobre todo, mantengan esto... mantengan esto en secreto, para que nadie pueda en la fortaleza enterarse antes de tiempo. Después de habernos transmitido sus órdenes, Iván Kuzmich nos dejó marchar. Salí con Shbabrin hablando de lo que acabábamos de oír. ¿En qué crees que terminará todo esto? Le pregunté. Solo Dios lo sabe. Me contestó. Veremos. Todavía no hay nada grave, pero... sí... Quedó pensativo y comenzó a silbar distraído un área francesa. A pesar de todas las precauciones, la noticia de la aparición de Pugachov recorrió la fortaleza. Iván Kuzmich, aunque respetaba mucho a su mujer, no le hubiera revelado por nada del mundo un secreto concerniente a su servicio. Al recibir la carta del general, Iván Kuzmich encontró un medio muy ingenioso para lograr que Basilisa Egorovna saliera de la casa. El padre Werazin, le dijo, había recibido noticias extraordinarias de Orenburgo y la guardaba en riguroso secreto. Basilisa Egorovna quiso instantáneamente visitar a la popesa y, aconsejada por Iván Kuzmich, se llevó a Macha para que no se aburriera sola. Al quedarse en calidad de amo completo de la casa, Iván Kuzmich nos mandó llamar sin demora. En cuanto a... a... a Palashka la encerró en la despensa para que no pudiera oír nuestra conversación. Basilisa Egorovna volvió a su casa sin obtener nada de la popesa, pero se enteró de que en su ausencia Iván Kuzmich había celebrado una reunión y que Palashka había sido encerrada. Comprendió el engaño de su marido y se dispuso a hacerle hablar, pero Iván Kuzmich estaba preparado para rechazar el ataque. Ni siquiera se inmutó y respondió airosamente a su curiosa... a su curiosa mitad. Sabes, madrecita, a nuestras madres se les ha ocurrido encender los hornos con paja y... y... y como puede ocurrir alguna desgracia, he dado la orden rigurosa de que en lo sucesivo no los enciendan más así, sino con ramas. Hmm. Entonces, ¿para qué has encerrado a Palashka? Hmm. Preguntó la comandanta. ¿Por qué la pobre muchacha ha estado en la despensa hasta que llegamos? ¡Oh! ¡Iván Kuzmich! Eh, 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 no esperaba esta respuesta. Eh, se turbó y balbuceó algo incoherente. Basilice Grofna comprendió la perfidia de su marido, pero sabiendo que no sacaría nada limpio de él, le dejó de preguntar y empezó a hablar de los pepinos salados que Akulina Panfilovna preparaba de una manera especial. Durante toda la noche, Basilice Grofna no logró conciliar el sueño, preguntándose qué ocultaría su marido en la cabeza que ella no pudiera saber. Al día siguiente, cuando regresaba de misa, Basilice Grofna vio que Iván Ignatich, el tuerto, sacaba, sacaba del cañón trapos, piedras, astillas, tablas y toda la basura que habían metido allí los niños. ¿Qué significarán estos preparativos militares? ¿Pensó la comandanta? No se esperará un ataque de los kirguises, pero será posible que Iván Kuzmich me oculte una tontería así. Basilice Grofna llamó a Iván Ignatich con la firme intención de arrancarle el secreto que martirizaba su curiosidad de mujer. Le hizo varias observaciones referentes a la casa, como el juez que inicia una investigación con preguntas alejadas del asunto para envolver la disposición del interrogado. Después de guardar silencio algunos minutos, Basilice Grofna suspiró profundamente y dijo moviendo la cabeza, ¡Ay, Dios mío! Fíjate qué novedades. ¿Qué ocurrirá? No se preocupe, madrecita, replicó Iván Ignatich el tuerto. Dios, es misericordioso. Tenemos bastantes soldados y mucha pólvora. Yo mismo he limpiado el cañón. Quizás rechacemos a Pugachov si Dios no nos abandona. El lobo no nos comerá. ¡Oh! ¿Y qué hombre es ese Pugachov? Preguntó la comandanta. Iván Ignatich comprendió entonces que había hablado de más y, ¡Ah! se mordió la lengua. Pero ya era tarde. Basilice Grofna le obligó a confesarlo todo, dándole palabra de no contárselo a nadie. Basilice Grofna cumplió su promesa y no dijo una palabra a nadie excepto a la mujer del pope y eso solo porque su vaca pastaba en la estepa donde podía ser robada por los malhechores. Al poco tiempo todo el mundo hablaba de Pugachov. ¡Ay, Dios mío! Los comentarios eran diversos. El comandante mandó al Uriagnin a los pueblos y fortalezas vecinas para informarse detalladamente. El Uriagnin regresó a los dos días anunciando que en la estepa a unas sesenta verstas de la fortaleza había visto muchas fogatas y que los basquires le habían dicho que se acercaba una fuerza terrible. En realidad no pudo decir nada preciso porque había tenido miedo de ir más lejos. Entre los cosacos de la fortaleza se observaba una agitación poco común. En cada calle se veían grupos que hablaban en voz baja entre sí y se separaban al ver algún dragón o soldado de la guarnición. Se enviaron espías a sus filas. Yulay un calmuco converso hizo una importante declaración al comandante. Según sus palabras los informes del Uriagnin eran falsos. Al regreso el astuto cosaco manifestó a sus compañeros que había estado con los rebeldes que se había presentado a su mismo jefe el cual le había permitido besar su mano y con quien había hablado largo rato. El comandante de la fortaleza mandó arrestar inmediatamente al Uriagnin y designó a Yulay en su cargo. Esta noticia fue recibida por los cosacos con manifiesto descontento. Murmuraban en voz alta a Iván Ignatich el ejecutor de la orden les había oído decir ya le tocará lo tuyo rata de guarnición. ¿Entienden lo que acaba de suceder? Es decir Yulay declaró al comandante que este Uriagnin que habían mandado para que les entregara pruebas para que espiara y viera si era cierto que se estaba acercando a este ejército pues el Yulay dijo de que todo ese testimonio era falso que este hombre había estado con los rebeldes. El comandante pensaba interrogar aquel mismo día a su prisionero pero el Uriagnin huyó probablemente ayudado por los cómplices se fue de allí logró escapar. Una nueva circunstancia aumentó la inquietud del comandante. Había sido atrapado un bashkir que distribuía hojas subversivas. Por este motivo el comandante decidió reunir nuevamente a sus oficiales y para ello intentó alejar otra vez a Vasilisa Grofna buscando algún pretexto adecuado. Pero como Iván Kuzmich era un hombre muy abierto y sincero no hay otro medio que el que ya había empleado. Escucha Vasilisa Grofna comenzó carraspeando dicen que el padre Guaracín ha recibido de la ciudad una Deja de mentir Iván Kuzmich deja de mentir le interrumpió la comandanta por lo visto quieres celebrar una reunión y hablar de Emilian Pugachev en mi ausencia pero esta vez no me engañarás Iván Kuzmich abrió desmesuradamente los ojos bueno madrecita exclamó puesto que ya lo sabes todo quédate si quieres hablaremos delante de ti eso es otra cosa padrecito eso es otra cosa tú sabes que la astucia no es tu fuerte manda a llamar a los oficiales nos reunimos otra vez Iván Kuzmich en presencia de su mujer nos leyó el llamamiento de Pugachev escrito por algún cosaco semianalfabeto el bandido anunciaba su intención de avanzar inmediatamente sobre nuestra fortaleza invitaba a los cosacos y a los soldados a enrolarse en su banda a los jefes les aconsejaba no poner resistencia amenazándoles con la muerte en caso contrario el llamamiento estaba escrito en términos groseros pero enérgicos y debía causar una peligrosa impresión en el espíritu de la gente sencilla pero que canalla exclamó la comandanta ven lo que se atreve a proponernos que salgamos a su encuentro y coloquemos nuestras banderas a sus pies hay hijo de perra acaso no sabe que llevamos 40 años de servicio y que gracias a dios hemos visto ya de todo será posible que haya jefes capaces de obedecer a ese bandolero en realidad no debería no debería verlos respondió Iván Kosmich sin embargo dice que el malhechor ha tomado ya muchas fortalezas parece que en efecto se ha hecho fuerte observó Shvabrin ahora sabremos su verdadera fuerza replicó el comandante Basilice Gerofna dame la llave del granero Iván Ignates conduce aquí al Bashkir y ordena a Yulay que traiga los látigos espera espera Kosmich dijo la comandanta levantándose de su asiento deja que me lleve a Macha fuera de la casa si no oirá los gritos y se asustará yo misma a decir verdad no soy aficionado a los interrogatorios quédense ustedes en paz la tortura estaba tan arraigada antiguamente en los procedimientos judiciales que el benéfico decreto que la suprimió no fue aplicado durante mucho tiempo se creía que la confesión del criminal era indispensable para su acusación formal idea no solo infundada sino además contraria en absoluto al buen sentido jurídico porque si la retracción del acusado no se admite como prueba de su inocencia su confesión debe todavía menos ser la prueba de su culpabilidad aún hoy escucho a viejos jueces lamentarse de la supresión de esta de esa bárbara costumbre en nuestra época nadie dudaba de la necesidad de la tortura ni los jueces ni los acusados así pues la orden del comandante no extrañó ni inquietó a nadie y Van Ignatish fue en busca del Bashkir la comandante lo tenía bajo llave en el granero y a los pocos minutos el prisionero fue conducido al vestíbulo el comandante ordenó que lo hicieran pasar a su presencia el Bashkir traspuso con dificultad el umbral de la puerta estaba encadenado y quitándose su alto gorro se detuvo en la entrada le miré y me estremecí jamás olvidaré aquel hombre representaba más de 60 años no tenía nariz ni orejas y su cabeza estaba rapada algunos raros pelos grises se asomaban en lugar de la barba era de baja estatura flaco y encorvado pero en sus ojos oblicuos todavía brillaba el fuego exclamó el comandante reconociendo en él por sus horribles extirpaciones a uno de los insurrectos castigados en 1741 se ve que eres un lobo viejo que ya has caído en nuestros cepos no es la primera vez que te sublevas puesto que tienes la cabeza rapada acércate acércate más y dime quién te ha enviado el viejo Bashkir guardaba silencio y miraba al comandante estúpidamente ¿por qué callas? continuó Iván Kuzmich ¿por qué callas? no entiendes ni palabra de ruso Yulay pregúntale en su lengua quién le ha enviado nuestra fortaleza Yulay repitió en tártaro la pregunta de Iván Kuzmich pero el Bashkir le miró con la misma con la misma expresión y no respondió una sola palabra Yashki Yashki significa bien en en Bashkir Yashki dijo el comandante ya te haré hablar muchachos quítenle esa ridícula bata de rayas y cósanle la espalda fíjate Yulay pégale bien dos veteranos comenzaron a desnudar al Bashkir el rostro del desgraciado reveló inquietud miraba hacia todos lados como una bestia acorralada uno de los veteranos le tomó por las manos y colocándosela junto al cuello le alzó sobre sus hombros mientras Yulay levantaba el látigo y lo hizo restallar el Bashkir gimió con voz débil y suplicante manió la cabeza y abrió la boca en la que en lugar de lengua en lugar de lengua se movía un pequeño un pequeño trozo de carne informe cuando recuerdo que eso ocurrió en mi tiempo y que he llegado al pacífico reinado del emperador Alejandro no puedo dejar de maravillarme de los rápidos adelantos de la instrucción y de la difusión de los sentimientos humanitarios joven joven si mis apuntes caen en tus manos recuerda que los cambios mejores y más seguros son los que se producen a consecuencia de la mejora de las costumbres sin ninguna conmoción violenta todos nos quedamos atónitos bien dijo el comandante por lo visto no sacaremos nada en limpio de él Yulay lleva el Bashkir al granero nosotros señores tenemos todavía que hablar comenzamos a discutir acerca de nuestra situación cuando Basilice Gorofna toda jadiante con el rostro extraordinariamente alarmado entró de pronto en la sala ¿qué te ha ocurrido? interrogó sorprendido el comandante ay padrecito padrecito una desgracia repuso Basilice Gorofna la fortaleza de Nishuernaya ha sido tomada hoy por la mañana el criado del padre Guaracín acaba de llegar de allá él ha visto cómo la asaltaban el comandante y todos los oficiales han sido ahorcados los soldados fueron hechos prisioneros los malhechores pueden estar aquí enseguida al comandante de la fortaleza de Nishuernaya un joven silencioso y modesto le conocía dos meses antes había pasado caminó de Oremburgo con su joven esposa y parado en la casa de Iván Cusmes Nishuernaya se hallaba a unos 25 verstas de nuestra fortaleza de un momento a otro debíamos esperar el ataque de Pugachov en el acto me imaginé claramente la suerte que que correría a María Ivanovna y se meló el corazón escúchame Iván Cusmes dije al comandante nuestro deber es defender la fortaleza hasta el último aliento no hay ni que hablar de ello pero debemos pensar en la seguridad de las mujeres envíelas a Oremburgo si el camino está libre aún o alguna fortaleza más apartada y más segura a la que no puedan llegar los bandidos Iván Cusmes se volvió hacia su mujer y le dijo oye madrecita no sería mejor en efecto que las enviase más lejos mientras nosotros ajustamos las cuentas a los insurrectos que tonterías respondió la comandanta donde hay una fortaleza que no pueden alcanzar las balas porque la fortaleza de Belogorch es menos segura gracias a Dios hace ya 21 años que vivimos en ella hemos visto a los basquires y a los kirguises quizás nos salvemos también de Pugachov bueno madrecita accedió Iván Cusmes quédate ya que confías en nuestra fortaleza ahora bien ¿qué haremos con Macha? no ocurrirá nada si rechazamos el ataque o recibimos refuerzos pero ¿y si los malhechores toman la fortaleza? bueno entonces Vasilisa Grofna se detuvo su rostro revelaba extraordinaria inquietud no 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 Vasilisa Grofna prosiguió el comandante al notar que sus palabras habían surtido efecto quizás por primera vez en su vida Macha no se debe quedar aquí la enviaremos a Orenburgo a casa de su madrina allí hay tropas y cañones suficientes y la muralla es de piedra en cuanto a ti te aconsejaría que fueras con ella es verdad que ya eres vieja pero imagínate qué sería de ti si tomasen la fortaleza por asalto bien asintió la comandanta de acuerdo enviaremos a Macha pero a mí no me lo pidas ni siquiera en sueños no me iré no tengo por qué separarme de ti en el umbral de la vejez y buscar una tumba solitaria en tierras desconocidas juntos hemos vivido juntos moriremos tiene razón tiene razón dijo el comandante bueno no hay tiempo que perder voy a preparar las cosas de Macha para el viaje saldrá mañana a primera hora y le daremos una escolta aunque no nos sobra gente pero ¿dónde está Macha? en casa de Aculina Panfilofna respondió la comandanta se sintió mal al oír la noticia de la toma de Nishniocernaya temo que se enferme ay Dios todopoderoso ¿en qué tiempos vivimos? Basilice Gorofna se fue a preparar el viaje de su hija en la casa del comandante se prolongó la conversación pero yo no podía ya intervenir en ella ni oía nada María Ivanovna pálida y llorosa llegó a la hora de la cena cenamos en silencio y nos levantamos de la mesa antes que de costumbre nos despedimos de toda la familia y nos dirigimos cada cual a su casa pero yo olvidé intencionadamente mi espada y volví a buscarla tenía el presentimiento de que hallaría sola a María Ivanovna efectivamente no esperaba en la puerta y me entregó la espada adiós Piotr Andréis me dijo con lágrimas en los ojos me envían a Orenburgo que de usted con vida y sea feliz que Dios que Dios nos depare la alegría de vernos otra vez si no si no y se deshizo en sollozos yo le estreché en mis brazos adiós ángel mío adiós le dije adiós mi adorada ocurra lo que ocurra ocurra lo que ocurra ten la seguridad de que de que mi último pensamiento y mi última oración serán para ti mi adorada macha sollozaba reclinando su cabeza contra mi pecho la besé ardientemente y me apresuré a salir de la habitación incinentes adiós de que me apresuré y me apresuré